bueno, Dios les bendiga a todos mis queridos amigos y hermanos los saluda su amigo y su hermano Alex Serrato, estamos transmitiendo desde el canal, el canal Pentecostal la unicidad, la única verdad de Dios por favor, les voy a extender mi saludo y me dicen como me están escuchando, como se está viendo la transmisión, espero por favor me confirmen, los hermanos que están ahí y para de una vez, vayan colocando desde donde se están conectando ¿sí? desde donde que ciudad, que país un hombre completo mis hermanos para irles pasando su saludo ¿sí? bueno, Dios les bendiga a todos, saben que este es su siervo, su amigo Alex Serrato apologista y escritor unicitario hoy vamos a tener un tema donde vamos a mirar lo que la icu oculta dice el hermano Arturo Velázquez, dice el hermano Alex se le escucha muy bien gracias hermano Arturo Velázquez desde donde nos está sintonizando mi hermano Arturo por favor díganos allí ¿sí? bueno hoy vamos a ver esto mis hermanos Andrés Felipe Ávila Maecha dice paz de Cristo desde Bogotá, Colombia amén, amén hermanos bueno, ¿quién más? ¿quién más? por favor ¿quién más se quiere unir allí? desde los que están a la sintonía ¿sí? hoy vamos a ver hermanos lo que oculta la ipu José Luis Daniel Herrera dice que está desde Arjona Bolívar ¿sí? ma ¿quién más? ¿quién más? Mazamazvisa dice que está en el departamento del Cesar hermano Armando Velázquez Abraham Portilla dice que está desde Guayaquil Mónica dice que dice que le bendiga Mónica Caravaggio Flores Tim Con dice que está desde El Salvador Efraín Galindo dice que está desde el Caquetága eso es Colombia Kevin Baiter Solís dice que es de la Guajira Colombia Jonathan López dice que está desde Argentina Misiones amén hermano ¿quién más? desde Florida Valle Freddy Armando Rodríguez aquí cerquita donde yo vivo Yurli desde Montería bueno todos me están escuchando bien ¿no? todos me escuchan bien ¿sí? me escuchan y me ven bien ¿sí? ¿es así? ¿es así? dice Yurli bendiciones hermano amén hermano dice amén hermana Yurli a ver todos me escuchan y me ven bien para empezar por favor confirmenme ahí para empezar General Antonio Cárdenas dice que desde Cartagena hombre hermano Jimer Jimer Antonio que ganas tengo de ir a Cartagena de verdad bueno gracias mis hermanos si dicen que se escucha muy bien listo vamos a empezar bueno mis hermanos yo en mi vida cristiana puedo decir puedo decir desde muy pequeño que siempre me han enseñado siempre o siempre me enseñaron hombre también tengo hermano Nelson Enrique Valencia de Ibagué tengo también deseos de visitar Ibagué conocer conocer Ibagué gracias mis hermanos bueno siempre me enseñaron mis hermanos yo yo comencé creyendo en el Señor creyendo en el Señor comencé en una iglesia adventista adventista del séptimo día los adventistas del séptimo día los adventistas del séptimo día son personas muy buenas gente gente muy buena no puedo decir lo contrario mi abuela fue adventista si mi abuela fue adventista y ella me inculcó el amar a Dios yo comencé a amar comencé a amar a Dios desde muy pequeño muy pequeño comencé a amar a Dios y siempre me inculcó pues ese amor a Dios ella me animaba a ir a la iglesia y todo eso yo iba a la iglesia la iglesia adventista donde yo viví en Buenaventura donde lo comencé a buscar del Señor es una iglesia muy 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 hermosa muy hermosa en estos días voy a una aventura le tomo una foto y les muestro a la iglesia adventista allá ¿sí? Mari Pinto saluda a Divalgué a mi hermana Mari entonces comencé yo allá y lo que primero que se me lo primero que se enseña lo primero que se me enseñó a mí fue fue acerca de los de laipú de laipú laipú pues ustedes saben que el derramamiento del espíritu es hablar en otras lenguas y se me decía a mí que eso era demoníaco el orar cuando se ora siempre se ora con el rostro hacia el espaldar y la espalda hacia el hacia el púlpito y la gente en laipú llega temprano a orar cosa que no se hace en la iglesia adventista no se hace y y toda la gente y siempre eso es de demonios eso es de demonios se me decía en Buenaventura mi señora madre tenía una una tienda muy muy un sitio un negocio abarrotes granos alimentos próspero teníamos próspero y mi mamá acabó eso de un momento a otro acabó eso y nos pasamos a un sitio y en ese sitio yo comencé un sitio muy bonito una casa muy bonita y entonces yo comencé a pedir a mi a mi iglesia a mi iglesia que era la adventista y enseguida donde yo vivía la casa bonita enseguida había un rancho un rancho hermanos amigos un rancho faltaba poco para que eso se cayera poco para que eso se cayera y y allí funcionaba una iglesia IPU allí estaba una iglesia IPU y si yo les comento a ustedes la IPU hoy en día tiene alrededor de cinco mil pastores más de cinco mil pastores cinco mil obras alrededor de Colombia cinco mil la IPU sostiene económicamente más de cuarenta obras a nivel mundial obras o sea se se le envía dinero a unas a unos predicadores pastores misioneros se les llama en diferentes países si en esos países se sostiene esa obra de aquí de Colombia más de cuarenta obras fuera de las que ya se les ha dado autonomía como es la iglesia pentecostal unida de Venezuela como la iglesia apostólica del nombre de Jesús en 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 el Ecuador como la iglesia pentecostal unida de Bolivia si no estoy mal la iglesia también en Perú o sea todas esas iglesias que han salido de aquí ya tienen autonomía se se constituyeron y muchas más si se constituyeron de aquí de Colombia y se se sustentaron económicamente por mucho tiempo hoy ya tienen fuerza para sustentarse ellas mismas pero todo eso salió aquí de Colombia todo eso salió aquí de Colombia la iglesia es ha ido a los lugares o va a los lugares más donde de verdad donde de verdad se los digo se los digo con toda franqueza donde no va uno hasta ya han ido hombres a predicar el evangelio hasta esos lugares hablo la costa pacífica colombiana sitios muy hermosos muy hermosos hermosos pero difíciles para vivir ¿por qué? mucha enfermedad está el paludismo la malaria ¿sí? y allá han ido hombres familias a predicar el evangelio blanquitos más blanquitos que yo más blanquitos que yo pero allá han ido allá hay iglesias hay iglesias no han habido hay todavía iglesias en sitios de zona roja allí hay una iglesia Ipú en lugares donde no se cree que pueda haber iglesias zonas rojas por la violencia que hay aquí en Colombia allí hay un pastor de la Ipú ¿sí? pero la Ipú está ocultando algo todo este crecimiento y es porque la Ipú oculta algo es que imagínense todo este crecimiento oiga pero es que ¿cómo es posible que la Ipú sea la iglesia cristiana en Colombia más grande con mayor número de creyentes con mayor número de pastores en Colombia algo tiene algo oculta y sí señores la Ipú oculta algo por eso ese crecimiento de verdad algo oculta por eso ese crecimiento aterrador aterrador un crecimiento aterrador dado a esto que oculta la Ipú miren mis hermanos que yo comencé a cuando comencé mi vida de búsqueda del señor como ya les decía enseguida había una iglesia una Ipú en ese ranchito yo vea hermanos era un rancho y así por lo general por lo general en esos lugares son la eran o son las mayorías de las iglesias unos ranchos estoy hablando de la costa pacífica ya pero allí había un hombre un hombre una familia predicando pero es que ocultan algo ocultan algo bueno comencé yo en mi en mi en mi lugar donde donde me reunía la iglesia adventista libros adventistas son muy ceremoniales cantan con notas ya canta con notas y además y además pues su oración es un minuto se arrodilla vamos a orar se arrodilla no se paran y ya y hacen el culto y se van hasta el próximo sábado listo se vuelven hasta el próximo sábado como cada sábado nos reuníamos yo venía del colegio llegaba a ese lugar y comenzaba a escuchar a los de la hipú con panderetas palmas y una pequeña batería y una guitarra una guitarra acústica a cantar y eso me causaba mi admiración como era el tipo de 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 pues no sé siempre siempre se ha cargado como ese sesgo contra la hipú que los mismos cristianos llamaban los de la hipú que los pandereteros los pandereteros los aleluyas mismos cristianos evangélicos los pandereteros los aleluyas los bullosos así les decían los bullosos entonces yo comencé a ver esta diferencia entre la hipú y la iglesia donde yo estaba y una vez como mi casa quedaba al lado de ese rancho donde estaba la hipú porque era un rancho donde estaba la hipú entonces vi algo vi algo que me causó curiosidad cantaban esa pandereta esa batería esa guitarra acústica y esa voz oiga y eso se escuchaba tan lindo eso se escuchaba tan hermoso de verdad se escuchaba hermoso y sale una persona una jovencita y me dice lo invito yo le dije no gracias aquí estoy bien aquí estoy bien al siguiente culto volví yo a pararme en mi reja en mi reja no en la de ellos en mi reja si y a escucharlos no y la predica y pero que tiene esta gente hombre que tienen pues que tienen que tienen es que se escucha tan hermoso ni esas notas altas y bajas con que se cantaban allá en mi donde yo me me congregaba igualaba lo que esta gente hacía con unas panderetas una guitarra acústica una batería y todos con palmas en las manos nos igualaba yo decía que tiene esta gente me decía a la otra vez pues las muchachas de la iglesia las jovencitas las jóvenes lo invitamos y yo no gracias aquí estoy bien sí hombre y después de un tiempo yo creo que no pasó una semana cuando ya me vieron a mí al escéptico al que creía que en la hipú como me enseñaron todo lo que se hace allí era doctrina de demonios algo tienen pues algo ocultan algo ocultan pues sí vieron al escéptico al que lo 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 doctrinaron creyendo que todo lo que la hipú hacía era doctrina de demonios ya sentado esa semana en la última banca en la última banca en la última banca de ese rancho rancho feo en la última banca ya la siguiente semana ¿sabe qué pasó? ya cantaba ya cantaba ya no asistía más allá a la adventista sino que ya cantaba ya ya como que perdí la pena de estar con los demonios como le llaman a la hipú sí ya como que perdí la 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 pena y comencé a cantar también y aplaudir sí cosa que eso no se hace o no se hacía en otras congregaciones comencé a aplaudir y que tienen pues y una vez pasado ocho quince días viene un muchacho de la ciudad de Cali presidente de jóvenes de la central de Cali me acuerdo muy bien hace muchos años fue esto presidente de jóvenes de la iglesia central de Cali hoy pastor y fue a predicar a ese rancho oiga pero algo tienen ese hombre ese hombre predicó de arrepentimiento de salvación y en esa noche un domingo por la noche preguntó quién quiere entregar su vida al señor y yo inmediatamente al celular ese día yo me entregué en la hipú en la hipú pero algo tienen y sabe que hermanos después de muchos años después de muchos años he logrado entender de muchos años de verdad logré entender que de verdad la hipú oculta algo la verdad la hipú oculta algo hace años atrás hace años atrás dice el amigo hace años atrás yo yo pienso hoy como ser humano hoy pienso como ser humano que obligó a un hombre blanco estar en una tierra en ese lugar en ese rancho donde le digo le digo literalmente le voy a decir literalmente las ratas que habían en ese lugar las ratas ratas eran de este tamaño por ahí así a ver como me ve la cámara por aquí por aquí por ahí así parecían gatos parecían gatos y allí había una familia predicando que los obligó a llegar hasta allá que los obligó que los obligó a ir aún más allá de sus fuerzas e internarse en la costa a ir a predicar que los obligó algo tienen y hoy veo que este crecimiento que tiene la hipú es porque de verdad están ocultando algo y y eso la gente que mira hacia adentro si la gente que mira hacia adentro de la hipú que está por fuera pues no no logra captar y acusan a los de la hipú dicen doctrinas de demonios acusan a los de la hipú de tanta cosa de tanta cosa pero no se dan cuenta si no se dan cuenta que la la razón está aquí la razón está aquí porque la hipú ha crecido tanto porque la obra pentecostal y hablo de la obra del nombre ha crecido en todo el mundo a llegar a ser una de las iglesias más grandes la obra estoy hablando de la obra del nombre a ser una de las obras más grandes porque que tienen que tienen porque porque es tan temida y tan odiada por otras denominaciones y que y que llegan y le ponen apodos los jesús solos los demonios los endemoniados los herejes y la hipú sigue creciendo la obra pentecostal sigue creciendo la upc sigue creciendo los apostólicos del nombre siguen creciendo algo tienen algo hay en esta iglesia que es que es quiero decirle la razón Pablo le dice a los corintios si yo sembré Apolos pero el crecimiento lo da Dios él es el único que da el crecimiento a esta obra tan hermosa después de muchos años vine a entender las palabras que el señor le dice a sus apóstoles no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el padre puso en su sola potestad no no les toca a ustedes saber eso pero recibirán poder cuando venga sobre vosotros el espíritu santo sí y me serán testigos aquí me serán testigos allá y me serán testigos hasta el fin del mundo y eso es la ipu esa es la obra pentecostal esa es la obra del nombre alrededor del mundo somos los testigos del poder de Dios eso fue lo que me impactó a mí al escuchar por primera vez un culto pentecostal el poder me llamaba oh santo el señor Jesús eso era lo que me llamaba hay diferencia sí señor en otros lugares se vive conforme a la carne pero en la ipu se vive conforme al espíritu porque el espíritu de Dios clama dentro de nosotros a la padre y es lo que nos ha reconciliado con Dios esa sangre preciosa si hemos entendido la verdad el verdadero evangelio no por obras para que nadie se gloríe sino por la misericordia de Dios y en esos lugares ranchos se derrama poderosamente el espíritu santo cosa que ni y como lo dijo el señor con cosa que ojo no vio ni oído yo son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman y eso eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros la obra del nombre que tiene la ipu que tiene la iglesia del nombre tiene a Jesucristo santo es el señor tenemos tenemos al rey de reyes y señor de señores él mismo lo dijo no dejaré huérfanos vendré a vosotros y tenemos tu espíritu morando en nosotros por eso es que crece porque el crecimiento lo da él aún en esas chozas aún en esos ranchos aún en esos lugares donde nadie se atreve a ir por la violencia por los lugares muy apartados donde no hay televisión donde no hay energía donde no hay internet donde no hay no coge una señal de celular donde ni siquiera se sabe que es un teléfono allá hay un hombre de la ipu predicando allá hay un hombre de la ipu predicando pero por qué porque hemos conocido la verdad esta hemos recibido el poder del espíritu santo hemos conocido que Jesucristo es el único y verdadero Dios ese es el secreto que guarda no es la construcción no no puede ser el rancho el rancho más más feo que haya en el lugar y allí está la iglesia de allí escúcheme bien allí en ese lugar feo o puede ser el lugar también muy bonito pero no es la construcción es el poder del espíritu los 120 estaban en un aposento alto en un lugar de varios pisos allá estaban ellos pero no fue la construcción no dice que de un momento a otro sopló como un viento recio y todos hablaron en otras lenguas y se cumple lo que le dijo el señor recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el espíritu santo antes de eso ellos andaban despreocupados andaban temerosos andaban cobardemente pero cuando vino sobre ellos el espíritu santo ahora sí fueron testigos del poder de dios y eso es la hipú ese es el crecimiento eso es lo que oculta ese lugar sí que hay gente que se arrima a la iglesia yo he visto gente arrimarse a la iglesia pararse afuera se paran afuera qué tendrán estos qué tendrán tenemos el poder de dios tenemos la palabra profética más fiel la cual estamos allí fielmente guardando tenemos la sangre preciosa del único gran dios jesucristo como dice la escritura que dios adquirió la iglesia con su propia sangre eso es lo que tiene la hipú eso es lo que tiene la hipú eso nos hace ser diferentes esa es la diferencia entre ellos y nosotros lo que ellos llamaban hace 20 o 30 años atrás doctrina de demonios hoy quieren imitarlo hoy quieren imitarlo me acuerdo en ese tiempo que decían la hipú hablan en lenguas y usted no se arime allá porque es hablar en lenguas es doctrina de eso son demonios y me quedo aterrado que hoy le enseñan a sus liderados dice que hablar en lenguas esas si son doctrinas de demonios esas si son lenguas de humanas pero lo que dios da no santo es el señor jesús lo que dios da no hermanos tenemos este tesoro hermoso este tesoro precioso es lo que oculta la hipú detrás de ese templo detrás de ese lugar hermoso feo que es lo que oculta la hipú la presencia misma de dios que la gente no logra entender pero lo que enamora al ser humano cuando llega allá y escucha a un hombre hablarle de su único y sabio dios su salvador hace que se enamore de él esa verdad tan grande cuídela cuídela eso es lo que oculta la hipú la presencia misma de dios somos seres humanos si imperfectos si en busca de la perfección eso es lo que somos eso es lo que somos nos acusan de todo nos quieren derribar nos quieren acabar pero no podrán no podrán porque si esta obra fuese del hombre hace muchos años lo hubieran acabado pero es de dios aún en el tiempo de la violencia aquí en colombia mataron muchos pastores mataron muchos pentecostales si porque fue tan grande el auge de la iglesia aquí en colombia que la iglesia tradicional sintió temor y se mataron muchos se mataron mucha gente muchos pastores pentecostales fueron muertos pero la iglesia sigue sigue porque esta obra no es de hombres esta obra es de dios y lo que la oculta detrás de esas paredes si quiere dios regalárselo al mundo entero que no se sesguen que no se cieguen entre dos más de hombres no sino que de verdad abran el entendimiento y vean lean y entiendan que jesucristo es el único y verdadero dios la vida eterna que se hizo hombre para venir a salvarnos y hoy quiere que tú le recibas como dice juan capítulo 1 a los que le recibieron a lo suyo vino recuerde que el que iba a venir dice la escritura yo mismo iré y lo salvaré a lo suyo vino y ese es jehová y que a lo suyo que era lo suyo Israel Israel es mi hijo dice por ahí el cronomio Israel es mi hijo eso es lo de él a lo suyo vino y los suyos no le recibieron pero a usted y a mí que le hemos recibido que los que creemos en su nombre nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios y sabe que dice además la escritura amados hoy somos hijos de Dios pero sabemos que cuando él se manifieste le veremos tal como él es falta una cosa verle a él tal como él es ver a quien a Dios tal como él es le vamos a ver qué grande promesa guardémonos para el señor mis hermanos esto es lo que oculta el poder de Dios la verdad de Dios sí por eso su crecimiento por eso por eso apoya más de 40 obras a nivel mundial porque queremos que el evangelio llegue a millones de personas en el mundo sí por eso es por eso por eso se abre una obra cada rato en Colombia sí es por eso porque no la IPU no está de acuerdo con con iglesias o mega iglesias no no la IPU está de acuerdo con el modelo bíblico un pastor cien ovejas un pastor cien ovejas por eso en cada barrio o más o menos seis barrios alrededor hay una iglesia hay una iglesia aquí donde yo vivo cerquita hay una iglesia y más o menos a un kilómetro póngale kilómetro y medio hay otra iglesia y más o menos en diagonal a otro kilómetro y medio hay otra iglesia sí y aquí en este municipio hay quince iglesias o sea cada barrio tiene su iglesia no somos no estamos de acuerdo o no está de acuerdo el consistorio de ancianos en tener un pastor y una iglesia de treinta mil cuarenta mil cincuenta mil cien mil personas se pudiera hacer si aquí en Yumbo pudiéramos hacerlo solamente en el municipio donde yo vivo pudiésemos hacer eso bueno se acabaron las quince iglesias se van a reunir todos en el mismo lugar entonces hay que construir un sitio un coliseo para reunir cerca de diez mil personas y va a seguir creciendo pero no 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 señores no no el señor dice que el pastor dejó sus noventa y nueve ovejas y fue a buscar una que se le da perdido cien ovejas el modelo bíblico eso es eso es lo que tiene la hipu eso es lo que tiene usted mi hermano conoce el señor a los que son suyos si conoce el señor a los que son suyos y aparta siniquidad todo aquel que invoca el nombre del señor y en nosotros fue invocado ese nombre que es sobre todo un hombre fuimos rociados con la sangre preciosa de jesucristo fuimos adquiridos con ese precio y él derramó sobre nosotros su espíritu santo y por eso somos nuevas criaturas eso es lo que tiene la hipu la presencia misma del señor gloria al nombre de jesús amigo yo le invito a sentir a usted el gozo que siento yo el gozo que siento yo no lo sentí siendo trinitario no 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 porque allá no se vive la experiencia del pentecostés allá no se vive la experiencia de tener a dios esos ríos de agua viva como dice juan capítulo 7 si allá juan el señor dice dice en juan capítulo 7 mire y esto es lo más hermoso que hay esto es lo más hermoso que hay dice en aquel último y gran día de la fiesta jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí beba el que cree en mí como dice la escritura a su interior correrán ríos de agua viva y eso cuando yo recibí le digo que que yo me desesperaba por recibir el poder del espíritu santo y me acuerdo tanto en una una compraternidad ojalá dios nos permita de nuevo estar así porque eso es el cumplimiento de lo que dice la profecía bíblica mira cuán hermoso y cuán agradable es que estén los hermanos juntos y en armonía porque allí envía a dios bendición y vida eterna me acuerdo tanto el último culto y yo quería ser lleno del espíritu santo sin saber que era y me acuerdo que el señor me llenó ese día con su espíritu hermoso hermoso de su interior con las ríos de agua viva esto hermanos esto no lo siente otra persona sino nosotros los apostólicos del nombre esto es lo que tiene la hipur riquezas no busque riquezas en la hipur no las va a encontrar no fama no busque fama en la hipur tampoco la va a encontrar tampoco la va a encontrar vámano si usted va por otra cosa de pronto la encuentre pero el día lo van a ver estando en la calle sin dios y sin ley pero busque la presencia del señor sea testigo del poder de dios sea testigo a jesucristo hasta el final de la tierra porque recibirá el poder del espíritu santo hablará en otras lenguas se bautizará en el nombre de jesús para el perdón de sus pecados y perseverará en santidad hasta el último día sea que el señor lo llame a su presencia o sea que él venga para llevarse a su iglesia esto es lo que tiene la hipur les bendiga hermanos solamente quería decirles eso lo que la hipur oculta yo les bendiga hasta la próxima lo que la hipur lo que la hipur es lo que la hipur es lo que la hipur Gracias.